Se acaba de filtrar el rendimiento de los nuevos procesadores de Intel. Ryzen 9000 está verde, ha llegado demasiado pronto, está recibiendo críticas en las reviews, hay problemas con el lanzamiento y las ventas están siendo bajas. Nvidia prepara un bombazo para inicios de 2025 y un nuevo y duro rival estaría a punto de llegar al mercado de tarjetas gráficas. Yo soy Varo, hoy es domingo, estás en Noticias PC y te prometo que aunque ande un poco ronco por culpa del aire acondicionado, aquí te vas a enterar de todo. Comenzando con Intel. Hace unas pocas semanas y de manera oficial con esta diapositiva se anunciaba que este año tendremos nuevos procesadores de escritorio llamados Core Ultra 200 y aunque surgieron una serie de rumores sobre un posible retraso tras la cancelación de un evento propio que tenían programado para octubre, parece que eso no será así y todo hace indicar que están al caer. ¿Y por qué lo creo? Pues porque ya tenemos aquí pruebas sintéticas. Por ejemplo, Core Ultra 5 245K ha conseguido esta puntuación mononúcleo y multinúcleo en Geekbench 5. Recordad que este modelo tiene 6 núcleos de alto rendimiento basados en LionCode y 8 eficientes utilizando la arquitectura Skymon, pero no tendremos hiperthreading, es decir, no vamos a tener dos hilos por cada núcleo de alto rendimiento, sino uno. Con esta puntuación, ¿qué tendríamos? Pues una mejora de un 4% en mononúcleo frente al i5-14600K, al que vendría a sustituir, y un 11% más rápido en multinúcleo. Que puede sonar tal vez algo decepcionante, pero tened en cuenta una cosa, tampoco sabemos el perfil de potencia que se está utilizando y las memorias RAM de VR5. No hay información sobre eso, se ha filtrado que vamos a tener tres perfiles de potencia, baseline, performance y también extreme, pero insisto, no sabemos cuál se usaba. Eso sí, la frecuencia turbo alcanzada fue de 5,1 GHz, lo que le sirvió para el mononúcleo quedarse muy cerquita, de un i9-13900K, de un Ryzen 7 7700X, al que, por cierto, en multinúcleo le saca un 26%. Pero no ha sido el único al que han cazado, ¿eh? Aquí estás viendo al Core Ultra 7 265K, que ha llegado a los 5,5 GHz y que tiene 8 núcleos de alto rendimiento y 12 eficientes. Es rival del Ryzen 7 9700X, aquí hablamos de Geekbench 6, ¿eh? No podemos comparar con la prueba anterior, pero si lo comparamos con el Ryzen 7 se quedaría muy cerquita en mononúcleo, ligeramente por detrás, pero sería un 14% más rápido en multinúcleo si tomamos como referencia estas puntuaciones que he recogido de Videocar. He de decirte que también sería un 3-4% mejor que un 14900K en mononúcleo. ¿Esto no sirve para sacar conclusiones? Pues no, no deja de ser una prueba aislada y todos queremos verlo también en gaming, ¿no? A ver qué diferencia de rendimiento hay, qué precios tienen, qué pasa con las placas MSI, parece que nos dará más detalles la semana que viene, según esta noticia, pero es fundamental conocer el rendimiento, por supuesto que sí, pero también lo que pasa con las temperaturas y el consumo, donde en la decimotercera y decimocuarta generación está habiendo un auténtico drama. Esta semana algunos usuarios reportaban que no podían disfrutar de Hukon, un nuevo título que utiliza Unreal Engine 5 que es muy exigente y que además tiene benchmark y por eso me lo voy a comprar para las pruebas que hagamos en el canal. ¿Y dónde lo voy a hacer? Pues en nuestro sponsor, Hukase. Y hoy que estoy ronco es la prueba de que yo nunca grabo el sponsor, le tengo el mismo respeto que al resto del vídeo, por eso me gusta que no lo saltéis y por supuesto que cuando tengáis que comprar algo lo hagáis aquí porque estaréis apoyando el contenido que hacemos de manera indirecta. ¿Que necesitas una licencia de Windows 10, Windows 11? Pues la puedes comprar aquí sabiendo que son totalmente legales y seguras y con un código de descuento RDV que puedes utilizar en el resto de la tienda con el que te harán un 25%. Te dejo una selección de ofertas y el código de descuento en la primera línea de la descripción. Bueno, sigamos con las noticias. Nova Lake, así se llamaría la arquitectura que sustituya a Arrow Lake en escritorio, no sé si en 2025 o 2026. Hasta la fecha todos pensábamos que sería Funter Lake, pero según esta información esa arquitectura quedaría relegada para portátiles. MSI Cloud fue una consola PC portátil que llegó al mercado sin pena ni gloria, aunque fue noticia por no apostar por un shock de AMD, sino de Intel. Pues bien, el precio ha bajado estrepitosamente, de los 900 euros a algo menos de 600, por ejemplo, en PC Componentes. Todos sabemos que no ha vendido especialmente bien, pero recordad, eso sí que han conseguido mejorar el rendimiento con los últimos controladores y ya no queda tan lejos respecto a la ROG Alley. Vámonos con AMD. Si la semana pasada se ponía a la venta el 9700X y 9600X, esta era el turno de los dos raíces 9. Uno lo puedes conseguir a 550 euros y el otro a 750. ¿Pero vale la pena? Bueno, viendo las portadas de algunos canales de YouTube internacionales que han tenido la suerte de poder analizarlos, a mí no me los han mandado para poder cubrir la review. Lo cierto es que parece que ilusionantes, ilusionantes, no son. Ya sé que no son procesadores únicamente pensados para jugar, pero si hablamos de gaming, la compra a día de hoy está injustificadísima. Tomemos como referencia la review del medio Tech Power Up, donde han utilizado una 4090, la gráfica más rápida del momento. Si nos vamos a 1080p para que el peso del procesador sea mayor que 1440p o 4K, nos damos cuenta no solo de que el 7800X 3D, considerablemente más económico, es el mejor, sino es que además le saca un 8%, prácticamente al 9950X, y casi un 9% al 9900X. Por lo que en gaming la cosa está muy clara. ¿Pero qué pasa si hablamos de productividad? Pues a ver, como nos mostraron en esta diapositiva, en ciertas tareas concretas va a haber una diferencia importante gracias a que, por ejemplo, aquí tenemos soporte para AVX 512. ¿Qué es esto? Pues una extensión de instrucciones que permite procesar datos en bloques de 512 bits, lo que mejora el rendimiento, especialmente en aprendizaje profundo o cálculos científicos, gracias al ofrecer un mayor paralelismo. ¿Pero qué pasa si nos vamos a una prueba de renderizado? Como por ejemplo la de Cinebench R24. Pues volvamos a la review de Tech Power Up. Aquí nos encontramos que el tope de gama en mononúcleo es un 7% más rápido que el 7950X. No demasiada diferencia, ¿verdad? Y si hablamos de multinúcleo la diferencia es de un 10%. El 9900X consigue ser un 9% mejor que el 7900X en mononúcleo y un 11% más rápido en multinúcleo. Si hablamos de consumo y temperatura es cierto que la arquitectura Zen 5 y gracias al utilizar el nuevo nodo 4NP de TSMC se ha mejorado un poco y a esto se le está dando mucho bombo y platillo. Pero veamos la realidad. Por ejemplo, en carga el 9900X de stock consume 24 vatios menos que el 7900X y la diferencia en el tope de gama y el único que ha mantenido el TDP y no lo ha bajado, ojo con esto, es de 40 vatios. Pero claro, ¿qué pasa si activamos PBO? Pues que lógicamente ahí el consumo se nos va a disparar a más de 250 vatios fácilmente. En cuanto a las temperaturas, oye, saliendo de la caja y utilizando una All-in-One el 9900X no supera la barrera de los 70 grados cuando el 7900X se te va a 90, 91. Pero claro, ¿qué pasa de nuevo si activamos PBO? Pues que la temperatura va a ser muy, muy parecida. Aquí AMD ha hecho un buen trabajo, es decir, la persona obligatoriamente como hasta ahora no tendrá que hacer el underball, eso no te va a pasar, no te va a ocurrir, pero no hay milagros. ¿Son más eficientes? Sí, pero no estamos ante una revolución. Y mucho ojo con esto, para casi nadie, a día de hoy, merecen la pena por el precio que toca pagar. Y es que la diferencia de precio es importante. Yo me he encontrado, por ejemplo, al 7900X 3D modelo con 3D VKH por poco más de 400 euros en muchas ocasiones. Así que complicado, pero es que a esto hay que sumarle otra cosa. Estos procesadores han salido un poquito verdes. Y de esto se están quejando usuarios, medios, reviewers. Por ejemplo, Hardware Upgrade es uno de los que ha dicho, oye, hacer la review ha sido un pequeño dolor de cabeza porque probar algunos juegos o hacer algunos test ha sido realmente difícil. Y tú pensarás que esto es algo normal en un lanzamiento y que se va a solucionar, ¿verdad? Con diferentes actualizaciones de microcontroladores. Y esto es algo que es completamente cierto. No estamos hablando de algo dramático, ni muchísimo menos. Pero, ¿qué prisa había por lanzar Ryzen 9000 ahora? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Core Ultra 200 no llegará como pronto hasta el mes de octubre. Y la decimotercera y decimocuarta generación de Intel están más en cuestión que nunca tras haberse conocido todos los problemas, haberse oficializado, incluso habiéndoles obligado a Intel a tener que ampliar dos años más la garantía. Pero volvamos a AMD. ¿Este lanzamiento poco ilusionante está afectando a las ventas, sí o no? Pues depende de cómo lo veamos. Si tomamos como referencia a Mindfactory, un minorista alemán que vende en todo el país y que es la única tienda, al menos que yo sepa, que comparte este tipo de datos de venta, nos damos cuenta de que han sido una gran motivación para que la gente se compre un Ryzen 7000. Fíjate, el 7800X 3D, top 1, con casi 1.000 unidades vendidas en la última semana. ¿Cuántos 9600X? 10. ¿Cuántos 9700X? Pues no sé si es un error o no, pero no aparecen ni en la lista. Lo que no sé es si estarán muy tristes, sobre todo viendo que han colocado aquí el 87% de los procesadores vendidos en la última semana. Una auténtica locura. Aún así, bueno, algún Ryzen 9000 habrá que vender. Y habrá que hacerlo también más atractivos. Ya se habla de una futura actualización que debería de llegar no demasiado tarde, donde podamos tener un TDP de 105W y no de 65W en el Ryzen 5 y en el Ryzen 7 MSI. También estaría trabajando en un nuevo PBO para sacarle más rendimiento a estos procesadores. Y en gaming hemos visto que, bueno, al menos según las pruebas que ha hecho TechPowerUp, deshabilitando el SMT, es decir, multilosimultáneo, que cada núcleo solamente trabaje con un hilo, permite que tengamos un poquito más de rendimiento en videojuegos. Dejamos ya a Ryzen 9000 esta semana, pero antes de irnos con envidia, déjame contarte dos noticias de AMD muy interesantes. Fíjate, Ryzen 5 5550 X3D. ¿Qué es esto? Pues un Ryzen 5 para AM4 que utiliza la tecnología 3D VKH. Soy un genio, ¿verdad? Bueno, es que realmente no se sabe mucho más. Esto aún no es oficial por parte de AMD, pero se ha listado en la Comisión Económica Euroasiática. Como digo siempre, paso previo al lanzamiento, pero que no significa obligatoriamente que acabe llegando a las tiendas. Y en caso de hacerlo, ya veremos cómo ocurre. Si para todos, ojalá que sí, o simplemente queda como producto para el mercado OEM. RX 7300 y 7400 finalmente habrían sido descartadas. AMD no las ha anunciado, pero los rumores sobre estos dos modelos llevan siendo bastante importantes en las últimas semanas. ¿Cuál sería el motivo? Uno muy lógico, centrarse en las RX 8000, que bajo dos chips, ya más que filtrados, Navi 44 y Navi 48, nos dejaría tarjetas gráficas a partir de 2025 desde la gama de entrada hasta la gama media. Y de momento, con nada de gama alta. Así que tiene mucho, mucho sentido. Por otro lado, antes de irnos con NVIDIA, decirte que parece que no vamos a tener nueva consola de Nintendo estas Navidades. Y a mí me hacía especialmente ilusión. Ahora sí, vámonos con NVIDIA. La alianza entre NVIDIA y Mediatek parece que es total. Hace semanas recibíamos un rumor sobre que NVIDIA ya está preparando su propia consola PC portátil, ¿no? Como yo le llamo. O incluso que estaba trabajando en un SOC para estar con sus gráficos integrados presentes en portátiles a partir del primer trimestre de 2025. Pues esto es noticia de nuevo esta semana, porque según MyDrivers, esto es una realidad. Estarían utilizando un SOC, como digo, con gráficos integrados de NVIDIA y además utilizando, en el caso de Mediatek, el proceso de fabricación a 3 nanómetros de TSMC y una arquitectura de ARM. Esto es una muy buena noticia. En 2025 vamos a ver productos interesantes. Si en mi opinión este 2024 alguna que otra cosa entre NVIDIA y Mediatek, vamos a ver. Yo ahí lo dejo. Ya hablamos dentro de unos días. Y por cierto, hablando de ARM, muchos sabréis que NVIDIA en su día llegó a un acuerdo para comprarla por 40.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero los reguladores no dejaron finalizar ese acuerdo. Compañías como Microsoft, Google y muchas otras se quejaron. Eso ya es historia. Y ahora ARM podría estar pensando en hacerle daño justo donde más molestaría a los verdes, en la fabricación de chip para tarjetas gráficas, para GPUs. Esta información viene de un medio israelí y en teoría, en una fábrica situada en ese país de ARM, se estaría trabajando en este desarrollo donde habrían implicados más de 100 ingenieros. Esto no significa obligatoriamente que vayan a lanzar tarjetas gráficas para los jugadores, que ojalá que sí. Cuanta más competencia, mejor. Pero sabiendo cómo está el mercado de la IA, seguramente ahí es donde tengan puesto el ojo. La 4070 con memoria GDDR6, es decir, la NOX, parece que es una realidad y que podría empezar a llegar a las tiendas a partir del día 20 de agosto, en lo que yo creo va a ser un lanzamiento silencioso, como ya fue en su día, por ejemplo, la 4060 Ti con memoria GDDR6X que mejoraba un poco el rendimiento, o por ejemplo, la 3060 de 8 GB. A esas nuevas GPUs no se le dan bombo y a esta posiblemente tampoco. Eso sí, si conseguimos un precio por debajo de los 500 euros, o al menos que ronde los 500, seguramente será una muy buena opción para muchos jugadores. En mi opinión, si me preguntáis a mí, no creo que este 2024 vayamos a ver a las RTX 5000. Es pura opinión, con algo de información que me va llegando de aquí a allá, pero es pura opinión. De verdad, la cosa ya debería de estar muy caliente, deberíamos de estar viendo ensambles, deberíamos de estar viendo pruebas de rendimiento, si en teoría se fuesen a anunciar en septiembre u octubre. Yo creo que hasta 2025 nada, de nada. Gracias por llegar hasta el final, yo creo que un like me lo merezco por haber grabado casi sin voz y hombre, suscríbete si te da la gana, si todavía no lo estás. Un abrazo.